¿Qué es la suerte de no haber entrado al huracán en categoría 4? En caso de que el huracán hubiese entrado en categoría 4, sin embargo, por la experiencia que viví ahora con el Gama, pude percibir que la gente trató de proteger sus viviendas, sus oficinas con cinta canela y la tormenta todavía no estaba, pues ni siquiera calificada a qué grado venía y sin embargo la gente ya estaba… Con prevenciones, pero cuestiones de carácter personal. Los que ya tuvieron esa experiencia, Jaime, pero los que van llegando no la conocen. Por eso, a eso iba yo. Ya nos salió a decir que si tiene usted ventanales muy grandes, póngales madera, ponga la cinta, el por qué se ponen, porque hay que explicar por qué se pone también. Así es, así es. No, no lo vimos. O sea, hubo un silencio, un silencio de muerte, porque si de algo podrían sentirse orgullosos los cozumeleños, es que dado que son isleños y que han aprendido a protegerse de todo esto, en los grandes huracanes no hubo pérdidas humanas. En este no, y tú acabas de mencionar un factor importantísimo, suerte, porque si se hubiese presentado categoría 4 con todas las omisiones de la autoridad, hubiese sido una tragedia. Ahora, ¿por qué las quiero puntualizar? Porque les digo que nada nos garantiza que no tengamos otro huracán si no es en esta temporada la siguiente. Si no empezamos como ciudadanos a reclamar desde ahora lo que la autoridad tiene que hacer antes de 72, 48, 24, 10 horas antes de que llegue el fenómeno, pues en una de esas vamos a tener otros velatorios y no se vale. ¡Gracias!